porque la verdad me encantó. ¿Ya lo tenemos? Entonces vamos a estar hablando con Alejandro Rubiolo. Él es el director de El Virus No Tiene Corona. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, regresaríamos del show. Disculpad. No, está muy bien. Me llamaban de un número de Buenos Aires, viste que aquello que me llamaban de Buenos Aires. No sabés si es para cobrar, si es de la tarjeta. No, pero a ver, Chango, Chango, atendeme. Chango, estoy acá en Buenos Aires. A Chango, sí, cuando vos ponés Chango, un número de WhatsApp, yo digo, al Chango, mi padre, 011-3555-2346, yo te recibo, pero Chango no entiende un carajo. Y si no te mando un mensaje grande, Chango, ¿te llamo a atender? Obvio, sí, Chango, ¿dónde vamos esta noche? ¿Qué piso vamos a tomar? ¿Cuánto vamos a comer y cuánto vamos a tomar? Doctor, ahí vamos. Escuchame, el sábado pasado fui a ver la obra y te quiero felicitar. La verdad, muy entretenida, muy buena hora. ¿Y cuánto dura? Porque no terminaba Maro, que estaba comentando recién. No, bueno, una hora cincuenta y cinco dura, dos horas cinco. La realidad es un poquito larga. No, pero no te aburrís. No, no te aburrís. No, pero bueno, pero bueno. Estamos achicándola, pero bueno, no sabemos dónde cortarla, ¿viste? No, están muy buenas. Están muy buenas. Los músicos, las chicas que se cuelgan de la soga esa, se van a cagar un porrazo un día. Hace todo, hacen. Digo, esta chica no tiene abajo, no tiene red, no tiene nada, anda volando por ahí por el aire. Pero, por supuesto. Nosotros la gente del interior siempre andamos sin red. Están pidiendo crédito, pidiendo que alguien nos dé bola. Siempre la gente del interior anda sin red. El interior del país federal. El país entero creo que anda sin red. Sí, claro. Eso está bueno. Sí, sí, sí. Todos estamos sin red. La verdad, los quiero felicitar. De hecho, la fui a ver para saber hoy de qué estoy hablando. Porque uno a veces pregunta, pregunta, pregunta y no sabe de qué está hablando. Yo hoy hablo con conocimiento de causa. Me encantó la obra, muy entretenida. A mi señora le gustó el musculoso, pero bueno. Bueno, sí, a mi señora también. Ah, también. En realidad, yo cuando empecé a armar la obra ya se fue con el musculoso. Ah, está. Y yo ahora me quedé solo. Ah, ¿estás solo vos acá en Buenos Aires? Sí, estoy solo en Buenos Aires porque mi señora se fue con el musculoso. Y no sé cómo explicarle que es una fantasía ese chico musculoso. Pero bueno, pasa. Dejá, dejá que se dé cuenta sola. Ya va a volver, ya va a volver. No, no, no. Cuando sepa... Le escribo cosas de Benedetti, cosas de Quinozno. Le escribo tantas cosas y no me da ni cinco de bols. Y bueno, pero Escoba Nueva va re bien. Le dale tiempo. Claro, claro. Sí, imagínate la escoba que tiene. Sí, claro. Sí, bueno, vi que muchos le sacaban fotos y los flash apuntaban a un lugar medio íntimo. Dicen, ¿qué pasa acá? Algo raro está pasando. ¿A dónde? No, no, no. Sí, claro. Y bueno, hay cosas íntimas con Marte Locke, con Javi Palermo. Son dos estrellas del carnaval. Con él a Washington. Con mucha gente, ¿no? Acá está el carnaval correntino. Claro. Y está la impronta y la mística guaranítica, ¿no? Corrientes tiene pa' che. Pa' che. ¿Viste que habla en lluvia? Sí, sí, habla así, habla con che. Claro, hablan con che. ¿Viste usted? Hablan con che, che. ¿Para dónde vas, loco? Pa' pa', pa'. Vení pa' acá, vení pa' acá. Anda, pa' allá, bobo. Hablan con eco. Claro. Anda pa' allá. Anda pa' allá, bobo. Imagínate. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Vos sabés que lo que más me gustó es que es una mezcla, le voy a contar a la audiencia, y para eso, aquellos que quieren dejar mensaje, lo pueden hacer al 11-33-47-7226. Es una mezcla entre Corrientes y Entre Ríos, ¿verdad? Sí, en Corrientes y Chaco, y tiene mucho de Misiones, tiene mucho de Formosa, y tiene mucho de Entre Ríos. Los entre Ríos no sabés que son uruguayos, argentinos, ¿viste? Lo que más conocemos son los hermanos Cuesta, ¿viste? Que nos cuesta recordarlo, ¿viste? Sí, nos cuesta. Cuando nos acostamos de ellos, nos acordamos del silbido. Pero bueno, tiene toda una impronta guaranítica, litoraleña, carnavalera, tiene mucha alegría. Yo te comento. Decime. Yo estuve enfermo, me operaron las dos caderas, pensé que tenía cáncer de huesos, y estuve dos años sin caminar, estuve con bastón. Y después de esto dije, bueno, voy a hacer lo que se me canta en la recontra pelota, y armé esta revista. Un antes y un después. Fue un antes y un después en mi vida. Sí, claro. Y yo siempre quise ser artista, pero yo era artista en Dubrati, imagínate, a 1.300 kilómetros del interior del país. Claro. Yo miraba Badía, miraba Modar, show to show nocturno, escuchaba musicalismo, radio oriental del Uruguay. Y miraba a todos los artistas como si fuera un extraterrestre, ¿no? Y bueno, fue un poco eso, ¿no? Condensar la revista porteña con el mayor de los respetos, con la presión de género y todo eso. Y darle un homenaje a Olmedo, a Portales, a varios Castigliones, a Hugo Andreu, a Flop, a Fidel Pintos, a Benningo Altavista. O sea, en mi memoria hay un montón de gente que me hizo muy feliz cuando yo era niño. Y quise hacer un homenaje a ellos, ¿no? Y está bueno. A ver, eso me parece que te devolvió un poco la vida, el volver a empezar. Sí. No, 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 volver a empezar. Imagínate, un flaco tenía 49 años, estaba con bastón, no podía caminar. Tenía un montón de quilombos y dije, bueno, bueno, yo quiero hacer una revista. Y bueno, junté el Dream Team Chagueño y Correntino, Nicole Ferri, Chica Trans, Reino de la Medina para todos, Javier Palermo, Marcello, Ella Washington, el Mago Sergio, Emilio XVI. Y bueno, y eso vinimos, ¿no? Con mucha humildad. Con mucha humildad. Pero está muy bien armadita, ¿eh? Ah, que nos rean. Muy bien armadita, la verdad te tengo que felicitar. ¿Y por qué el virus no tiene corona? Porque el virus pasa a ser siempre tu cuñada, pasa a ser, ¿me entendés, el vecino que tenés a la vuelta? Ah, ¿por ese lado lo encararon? Claro, claro. Ah. Porque el virus también es una forma, es un canto a la adversidad. Claro. Es casi una trágica comedia, ¿no? Porque sufrimos mucho, se fue mucha gente, se fueron amigos, se fueron los abuelos, se fueron nietos, se fueron hermanos, y nosotros quisimos hacer de esto un canto a la vida. Y eso es el virus no tiene corona. Bueno, yo por dos horas, Alejandro, por dos horas, me olvidé de los quilombos que tengo diarios. La verdad, me sacaron del contexto, de lo cotidiano, de todos los días, y estuve dos horas disfrutando del show y me encantó. Por eso, hoy quería tenerte al aire, difundir también el virus no tiene corona, que la gente vaya, porque la verdad la va a pasar muy bien. Pero, más que nada, felicitarte en público, como dijo una vez el Barba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Venimos con mucha humildad, con mucho corazón, con mucho chamamé, con mucha mística litoraleña. Y dándole un poco de alegría a la gente que le hace tanta falta. Sí, sí. Tanta falta le hace. Sí, la gente está atravesando un momento muy complicado, el tema económico está muy complicado. Pero bueno, siempre se hace en algún manguito como para disfrutar un poco, y es una obra que está muy buena, que es accesible, es accesible. La van a pasar muy bien, y te va a sacar de un poco de la rutina, por lo menos. Así es. No, no, no. Pensamos en entradas entre 1.500 pesos, entradas baratas, entradas accesibles, para que la gente pueda ir y divertirse. Nosotros nos debemos al público. Somos actores, queremos trabajar, pero también queremos que nos quieran, que nos amen. Entonces, vos todos los días hablas con tu público, y el público elige a vos, por sobre todo un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros nos eligen, nosotros no tenemos nada más que premiarlos con humildad, con trabajo y con risa, porque los tipos se quieren reír. Y bueno, es lo que tratamos de hacer. Y aparte, quedar, quedar en la retina, como un buen espectáculo, y volver a elegirte el día que se llame de otra forma, y pongas a otros artistas en escena, van a saber que ese va a ser un buen espectáculo también. Sí, sí, sí. Hablamos, en agosto creo que volvemos. La gente se sintió muy... A ver, tiene mucha empatía el show con la gente. Viene mucha gente del exterior y le gusta el carnaval brasilero, le gustan los chistes costumbristas, a los bolivianos le gustan los chistes de santequeños, de salteños. Creo que necesitamos un país más federal. Sí, verdad. Pero tampoco hay que pedirle a Buenos Aires que nos quieran. Nosotros tenemos que hacernos querer, porque es la forma, ¿no? Y bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Hoy en día, como está avanzada la tecnología, todo, hoy llegás a cualquier lado en segundos, milésimas de segundos estás conectado con el mundo. Y hoy se están interiorizando mucho más de lo que es el interior, y están escuchando música que antes no sabían que existía. Como decís vos, lo único que escuchaban eran los chalchaleros, los quillahuasi, los tucutucu, y paramos. ¡Claro! Los tucutucu. Hoy están escuchando otro tipo de música y sabiendo que otras regiones tienen otro tipo de instrumentos. De cegada. De instrumentos, que esos instrumentos corresponden a otro lugar, o esos instrumentos tocan en tal lado. Y entonces la gente se está informando más y está llegando al interior. Por eso me gustó, me gustó esa mezcla que hay entre toda la línea del Paraná, como lo dicen ustedes en varias veces, que están llegando desde el Paraná para acá, porque realmente es así. ¿Vos sabés qué quiere decir Paraná? Lo sabía, lo sabía, porque yo estuve... Bueno, decime, a ver... Pariente del Mar. Es un río grande, poderoso, un río de agua dulce. Sí, 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 lo mejor es que sí. Y eso estamos, ¿no? Bueno, te comento, yo estuve laburando mucho tiempo en Entre Ríos, para Canal Rural. ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, Entre Ríos tiene federación, tiene la alemana, viste que vos vas por la ruta y te dan todos esos salames, esos picantes, todo. Sí, pero... Toda la perdición está ahí. Si te salís de la 14 y te salís de la 12, te vas a encontrar con aldeas. ¿Aldeas? Que no tiene idea la gente que existen las aldeas. Sí, sí. Pueblitos como Urdina Rhein, qué sé yo, pueblitos que vos decís... Y son pueblitos que tenían... Como reales. También. En Urdina Rhein encontré que hacen el biodiesel. Mirá vos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, es un lugar que hoy está produciendo, ¿me entendés? Y está bueno que así sea el interior. Y gente que no lo conoce. Y lo juzgan, ¿eh? Y lo juzgan porque el campo esto, porque el campo aquello. Si supís en el sacrificio que hay en el campo, en el interior, otra sería la idea, cómo pensaría la gente del interior de la Argentina. El campo es lo más maravilloso que hay, porque ahí están los grandes personajes de las grandes bodegas. Todos son recontra chupados, ¿me entendés? En el interior. Sí. ¿Me entendés? Y le van metiendo con lo que sea. Agancia, a Peperoni, a Negroni, a Genjo. Pero bueno, son los grandes personajes que piden nuestra historia. Lo que yo conocí... Y esto lo hicimos que atrae a Buenos Aires. Claro. Lo que yo conocí en el interior, y les agradezco que ustedes vengan a un lugar así como Buenos Aires, tan concurrido, y muestren lo que es el interior. La verdad que te lo tengo que agradecer, de verdad, porque disfruté un montón y me sentía identificado en un montón de cosas que ustedes hablaban, y otros no entendían por ahí, ¿viste? Pero yo me sentía identificado. ¿Cómo no te vas a sentir identificado? Claro. Todo toca nuestras raíces, nuestro corazón, y es lo que buscamos, ¿no? Seguro. Es lo que buscamos con los ritmos, con los cuentos, con las risas, con los guiños. Pero bueno, yo te agradezco a vos que vos hables tan bien de la obra. La disfruté mucho. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que digas eso, porque, bueno, es nuestra historia, y venimos a contarla acá en Buenos Aires. Es nuestra historia. Quiero que le mandes un abrazo al abuelo. Sí. Al abuelo. Ah, el abuelo Manfredo Ferri, es un abuelo sobreviviente del coronavirus. Imaginá. Le quiero que le mandes un abrazo, porque no sé cómo... Fue un salvo, vacunas, todo. Claro, pero no sé cómo... Un gran actor. No sé cómo terminó, porque la mujer de él, ya a lo último se la había agarrado... No te la quiero espoliar, ¿eh? Seguramente se agarró un pendejo. No te la quiero espoliar, no te la quiero espoliar, pero sé que la mujer de él pedía juguete, una cosa rara, y estaba medio desorientado, ¿viste? No, termina recontra desorientado, Alfredo Ferri, sobreviviente del coronavirus. Bueno, este es un mensaje, es un canto. El coronavirus nos ha enseñado muchísimas cosas y sobre todo nos ha dejado que tenemos que pensar en el que tenemos al lado. Darle un abrazo al operador. No, 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 dejá así, dejáme, dejáme donde estoy, dejáme. Sí. No, no se falta, la verdad. Ya, bien, muy fiel. Está bien. No, está bien, déjalo así, déjalo, pero ¿dónde está? Dale, dale, lo dejo así, lo dejo así. Te mando un abrazo, gracias por pasar por Ecos en la noche, los felicito de corazón Y le digo a toda la audiencia que vayan a ver El virus no tiene corona Decime la dirección No, mañana en el Teatro Premier 1565 Última función Vengan a vernos O si no, en Platea Net Vengan a vernos que se van a divertir mucho Y van a encontrar mucho de risa Y de corazón ¿Cómo la encontraste vos? Hermosa, me encantó Los felicito de corazón Gracias, muchas gracias Gracias a ustedes Y bueno, cuando vayan a Chaco Corrientes Ya saben que tienen un bacano Listo, yo te mando un mensaje antes Chango, voy para allá No, ¿cuándo vamos allá? Nosotros armamos asado, chupetinha, todo Olvidate Porque nosotros armamos todo Y menos acá no te dan bola No, allá a nosotros nos encanta que vaya gente a visitar Firme como ojo de vidrio Vamos a estar allá Claro, como ojo de vidrio Lo dice, por la duda Dejo una boquita Y alquiló una cama De dos plantas Sí Gracias Alejandro, un abrazo enorme Y la verdad Gracias por traernos Esta obra acá a Buenos Aires No, gracias por tu generosidad Y sean felices Buena vida Y mucha salud Igualmente, viejo Te mando un abrazo Te mando un abrazo Bueno, pasó Alejandro Rubiolo Él es el director de El virus no tiene corona